Hola, muy buenas noches Juan Carlos. El puto coronavirus nos está jodiendo por muchas vías. Las principales y más evidentes son las muertes. Las muertes de nuestros compatriotas, de nuestros seres queridos y admirados. Yo todavía estoy en shock, por ejemplo, con la muerte de José Mari Calleja, que nos ha dejado una edad absurda, 64 años. Hoy en día 64 años es ser un chaval. Y casi te diría que hoy el mundo es un poco peor si cabe, no solamente por la existencia de los aznares, de los casados y de la nueva empleano del mes de Telepizza, Doña Tascos. El mundo hoy es peor porque nos han dejado personas tan admirables como José Mari Calleja. Su trabajo periodístico ha sido ejemplo para muchas generaciones de periodistas. Está la muerte de los demás y luego está la amenaza, que eso también es muy jodido, de nuestras propias muertes, porque estamos todo el día, ¡Ay, los yayos, cuidado con los yayos! No, 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 los yayos y nosotros también, que esta pandemia afecta a todo el mundo. Es que en cualquier momento podrías cascar tú, podría cascar yo, podría cascar Dios no lo quiera, yo qué sé, la marquesa de Casafuerte, por poner un ejemplo que se me ha ocurrido ahora al azar, una jovenzuela, 11 años, Cayetana más joven que tú, 16 más joven que yo. Bueno, pues Cayetana podría cascar también en esta pandemia, ¿no? Está también, por supuesto, para amargarnos la vida, el desastre de la economía. No sé dónde he leído que podrían chapar, si la UE no lo remedia, uno de cada cinco pequeños comercios, ¿no? Y desde luego, como la UE lo remedia y como remedió la crisis de 2008, no serán uno de cada cinco, serán cinco de cinco. Esta, como tercera jodienda del coronavirus, ¿no?, la alienación mental que nos está produciendo la pandemia. El otro día, el actor José María Pue lo explicaba muy bien, lo contaba muy bien en una entrevista en La Vanguardia, decía, es que tengo una especie de adicción rara a las noticias, ¿no? Lo contaba como una enfermedad que le está fastidiando por dentro. Dice, es que me paso cada cinco minutos y estoy mirando a ver cómo va la cosa, ¿no? Con, además, la agravante en España que los medios cuentan la cosa como si esto fuera diez negritos, ¿no? Es que cada puto día nos dicen si sube o si baja, quién se ha muerto, quién no, como si la curva de la pandemia fuera lisa, ¿no? Todo el mundo sabe que la curva de la pandemia es en dientes de sierra. Forzosamente tiene que haber repuntes y bajadas. No hace falta estar todos los días machacando con la cosa. Es que no lo hacemos ni con los accidentes de tráfico. Los damos, en todo caso, una vez a la semana. Pues aquí, y venga, y dale, y todos los días. Se han muerto tantos, se ha bajado tantos. Es que esto no hay quien lo aguante, de verdad. Claro, los medios de comunicación no van a cambiar porque precisamente viven de eso, de crearnos esa adicción morbosa que denunciaba José María Pou, ¿no? De ver quién se ha muerto, quién vive, no sé qué, todo el día pendientes de la muerte. Somos nosotros los que tenemos que, digamos, dejar esa droga malsana que son ahora mismo los medios de comunicación. ¿Cuál puede ser la metadona que nos puede alejar de eso, que nos puede sacar del bucle enfermo en el que estamos? Pues yo creo que es la música. No solamente escucharla, sobre todo por las mañanas, que da una marcha que te cagas, que te hace olvidar el bucle en el que estamos inmersos, sino también estudiarla, aprender cosas nuevas. Yo hace poco, por ejemplo, he descubierto en YouTube un documental de la BBC, tiene ya un tiempo, pero yo no lo conocía, sobre el músico Palestrina, Giovanni Perluida Palestrina, un músico del siglo XVI, un documental cojonudo, está libre en YouTube, que me ha permitido dos cosas. Primera, darme un garbeo por Roma, la actual y la antigua, espectacular en una época en que uno necesita viajar más que nunca porque es que no puedes ir ni a la niñaña, ni al chocho pipa, como quien dice. Y segundo, aprender, enterarme del modo concreto en que este músico tan creativo logró sortear ahí la censura papal, que era de tomar pan y moja, claro, estamos hablando de la Roma, de la contrarreforma, o sea, los papás de Trento, papás que ahora mismo podrían estar en el Partido Popular con la derecha española. ¿Qué pasaba? Que en la época de los papás de Trento, en la época de Palestina, había mucho pitingo, sabes de qué va pitingo, ¿no? A pitingo le encanta el melismeo, pitingo te coge ahora mismo el resistiré y directamente no pasa de la primera sílaba, te coge el re y empieza el re, y cuando llega el sis, dices, pero, ¿y qué venía antes? Ya se te ha olvidado completamente la canción, ¿no? Y en la Roma de Palestina había también mucho pitingo, o sea, con el crey de nunundeo te cogía un cantante de la capilla sistina, un compositor, y te cogía el crey y cuando llegaba el do del crey, do y nunundeo, dices, ¿de qué va el salmo este? ¿de qué va la oración? Bueno, pues llegó Palestina y dijo, tranquilos, esto se puede hacer de forma distinta, sílaba a sílaba, o sea, una sílaba, una nota, una sílaba, una nota, tacita a tacita, credo in nunundeo, no está mal, ¿eh? Espérate, se me ha ocurrido una cosa, y no me gusta, vamos a ver, efectivamente, Palestina acabó con el pitingueo, en el sentido de que las oraciones empezaron a ser inteligibles, porque no había ya melismas, ¿no?, una sílaba por cada nota, pero claro, les dio gusto a los papas de Trento, lo cual no mola nada, ¿no? Los papas de entonces no tenían una concepción de la música muy distinta a la de los islamistas de ahora, que piensan que toda la música es haram, ¿no? Todo lo que sea para delitar, para alejarte de la idea de Dios, para los islamistas es pecado, ¿no? Pues igual para los papas de Trento, ¿no? Tenías que estar todo el rato con el miedo al infierno, el miedo a Dios. Así que, borra, hay que encontrar, mira, con el coronavirus, hay que encontrar una fórmula intermedia, una fórmula de llegar vivos, por lo menos a septiembre, todos juntos, y también una fórmula de no cargarnos la economía, es decir, que no cierren cuatro pequeños comercios de cada cinco. ¿Qué dices? Te estoy oyendo, sí. Max, tú que has estudiado a mejores universidades, Oxford, Cambridge, Stanford, dale una vuelta, a ver si te ocurre algo para llegar a esta fórmula. Me pongo a ello, Juan Carlos. Buenas noches.